Música Bueno muchachos, como ya me conocen, soy Bruno y Bro Y voy a presentarles a los nuevos integrantes del nuevo proyecto La parodia que vamos a hacer más adelante Y bueno, aquí los voy a presentar Guay Coloro ¡Hola Guay Coloro! Caucha Caucha Primo Acá estamos con Fruco Hidro Bilirubina El Sonso Y Pollo, el más activo Bueno gente, este va a ser un proyecto Donde van a actuar todos estos muchachos que van acá Sobre una... Esa es una... Esa es una... Esa es una... De los que quieran venir el video Bueno, acá estamos con Fruco Y nos va a hablar sobre el nuevo proyecto Lo que veremos más adelante Esta vende Lo que vamos a ver más adelante es crear una parodia Una donde les guste Pero si este video Llega a los 300 likes Podemos subir el video Y espero que les guste Nada más que eso Simplemente van a ser 10, 11 a 12 invitados que vamos a hacer el video Pero lo que él no sabe es que su cara no va a salir Y la del Cachi tampoco Y la del Cachi tampoco Buen coloro Cachi Cachaprimo Acople MAPE Bueno gente, algo que acotar A ver, Paulino Bueno, si este... En primer lugar Ya está ya En primer lugar agradeciendo por Por la invitación a tu canal Y bueno, estamos acá reunidos la gente de la promoción Conociono a mi Conociono a mi CSP No me reconoce, está mal Chao, 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 chao Apoyo, apoyo Bueno gente, esperamos sus 100 likes Yo sé que me voy a lucir Y vamos a lucirnos para que a ustedes les gusten este programa Gracias De Causa Primo Esta cara no vende A ver, a ver, a ver Nos encargaremos que el video sea de su agrado Que le vamos a meter una parodia extremadamente suprema Que lo vamos a cantar cada uno Y cada uno se lo va a prender su tema Y espero que les guste y les agrade próximamente el video Yeah, yeah, yeah Corte, corte, corte Corte, corte, corte Bueno gente, espero que el video les haya gustado mucho Y bueno, eh... Los 100 likes para hacer el nuevo proyecto De Causa Primo Chulicha 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 Chulicha